1.0 Vamos a hablar de uno de los éxitos que nacieron ayer en el aniversario del tío Para saludar a mi compadre Raúl que como le gusta esa rola ¡Baila la cumbia! ¡Sheneguera! ¡Con la cumbia! Vamos a dedicar a esta cumbia que inicia con tambores Inicia con cueros Para toda la bala que nos acompaña ¡Baila la cumbia! En la versión poderosa La cumbia es ceneguera ¡Baila la cumbia cumbia! ¡Baila la cumbia cieneguera! ¡Y quiero escuchar a la familia poderosa! ¡Qué! 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 ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Cumbia! ¡Sabor! ¡Suena la cumbia! ¡Dice! Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emoción La cumbia cienaguera Que se baila suave Que sigas noches a estos besitos Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emoción Llegó mi hermoso Santi El famoso María Chacala La cumbia cienaguera Que se baila suave Que la cumbia emoción Vamos a bailar mi famoso rubio El chino El chino yuyo Con a mi donde hace De Momoxpa Cumbia Que vengan los buenos Para mi chino El Cori Y toda la banda en Saballón Baila la minchino Que, 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 que sabor Cumbia Cumbia Joto Tox Joto Tox y los amigos Y los amigos De Vicente Galá De Vicente Galá Pero mi amorcito allí Te amo Amor 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 Cumbia Cumbia Así va, 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 va Cuando nos bailan la cumbia Porque la cumbia emoción La cumbia cienaguera Que se baila suave Llegará con ese friso de la flora A bailar la cumbia En salida La cumbia emoción Pachanga Pachanga Una aguerrosita Que no vuelva a ser una cumbia La cumbia cienaguera Si nos haces arrabal Mis cucos A besos Los cucos Recordad el salón de Cate, por que las pintufinas de Santa Luna Así, oye, ve, es un pebollo, porque suenan las trompetas del mariachi Y la sándina, sándina, sándina Chucky, Laura, el Venka, el Chucho, y el Chuelo, para Figue, para el famoso Duque y el famoso Cody Mi máquina, desde Nueva Jersey, viento yo ni surdo, yo famosa ya en suerte Sigue Chino, Yandy y el Chuelo, toda la mano contigo, famoso, famosa, famosa Ya llegaron entre años más, pero yo tengo a nada El Chucho, el Isairo Jaime Guzmán, con mi familia Mejía Para ustedes Las cienañeras, que se bailan su abezón Llegaros y espadadillos a Paralipsis Muchos nos quieren imitar, pero nunca podrán alcanzar La familia, mexicana, contigo famosa en cualquier lugar Sabroso Las cienañeras, que se bailan su abezón Saludos para los nebos Manotas, matas, ayuno, chachanas, el nebo Y la, el gato, San Matías, cojo Algo de Colombia Pensaron que ni vamos a venir, ya se la pellizcaron, estamos aquí Norteños 14, con famoso, hasta morir, 100% barrio de Dolores Bicho, Chucky, venga Raúl Para Guías, para Omar Gracias por ver el video